Hola, hola, parecitos, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Esta vez estamos en Bangalton. Recordad si os gusta mucho, lo seguiré trayendo y si no, pues nada, no lo seguiré trayendo. Vale, no está mi cámara. Si no habéis visto el gesto, recordad suscribiros. Dejadme like, compártelo con vuestras amigas y amigas. Suscríbanse si todavía no os gustan. Dejadme un buen like, active la campanita, comentad que te parecía el vídeo, compártelo con vuestras amigas y amigas. Seguidme en mis redes sociales. Y bueno, estamos aquí, como se crea... Cómo se crea... Bueno... Pero esto es hoy agujar de tonto, ¿cómo voy a hacer la acupuntura con esto? ¿Con qué? ¿Qué pasa? Da igual, usted clave. Pero yo no le puedo clavar esto. Sí, clave. Chicas, yo me estoy encontrando mejor ya, ¿eh? Pero no, 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 pues clave miras a mí. ¡Clave miras a mí que necesito dormir! Bueno, ¿cómo se hace guamino? Es muy fácil, se van aquí. A esto le dan y le tienen que dar aquí abajo. Y te dicen novena normal, novena de diálogo. Le dan en esta parte de aquí, le dan novela normal y ya pueden escribir. ¿Ves que es fácil? Pero se tiene que registrar, sí. Yo voy a poner... Que sería gato malo. Y tiene que presentar tu obra. A mí ni una botella de champán de 600 euros, no me jodas. Pues yo, si tuviera dinero, me compraría una casa que te cagas de grande. Y os compraría una a cada uno de vosotros. ¿Verdad? No. Pues yo me iría a dar la vuelta al mundo a visitar todos los países de nosotros. Taiwán, Esfilanca, Andorra... Pues si yo tuviera tanta pasta de invuestos, me montaría una fiesta de invitar todos los días hasta fundirme la tapa. Es mi abuela. Vamos a ver, ¿qué hace usted aquí? No quiero estar en la residencia. Pero vamos a ver, abuela. Usted tiene que estar en la residencia. No puede venir aquí a mi casa. Es tu casa, es mi casa. Ya, bueno, sí, pero yo ahora vivo aquí, abuela. Usted tiene que irse a la residencia. Que no quiero estar en la residencia, quiero estar aquí con vosotros. Pero es como para vivir aquí con nosotros. Si no podemos mantenerlo, si no tenemos dinero ni para nosotros. Pero si no, no, no tienes que cuidarme a tener un poco tiempo. Si yo no voy a dar ningún mal, si me quedan dos telediarios. Que no, abuela, la que se no sea pesada. Si me dejas quedarme aquí en la casa, tengo un ruedero de todos los países en mis locales. Bienvenida, abuela. Vosotros apartad. Venga, siéntese aquí. Como una reina. Así cómoda. No, 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 no. Espera aquí. Vamos a meter a vivir en casa, tío. Que no me jodas, tú. Me lo habéis oído que le tienen dos telediarios. Y cuando lo atasque, le daré. People prohibits. People prohibits. Oh, no, 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 no. Mira, abuela. Y vamos a ir al supermercado que está justo al lado del notario. ¿Quiere acompañarme y así ya firma la herencia? ¿Eh? Dios mío. Mi abuela ha muerto y todavía no me había nombrado en el dedo. ¡No! Tami, no nos dices que estoy descansando. Está viva. ¡Está viva! ¡Mi abuela está viva! ¡Está viva! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Sí, sí! ¡No me ha tomado! ¡No me ha tomado! ¡Dios mío! ¡Es la mejor pista de mi vida, tío! ¡Pisos no divista! ¡Pisos no divista! ¡No me ha tomado! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Venga, contame otra vez, por favor. Pero cuando nos gusta bien esto, eh. A ver, tengo... ¡No piso en esa pasta! ¡Tres pistas de la fe! ¡Cuatro ganajes en el día! ¡Y curo que veas en el paseo de la madre! ¡Abuela, deseprisa que nos vamos a llegar! ¿A dónde? ¿A notario? ¿A notario? ¿Sí? ¿No se acuerda que dijimos que íbamos a ir a notario? Que me iba a nombrar su heredero. No me acuerdo de nada de ayer. ¡Uy! ¡Maldita tequila! ¡Qué golpe de cabeza! ¿Pero cómo que no se acuerda? ¿Que me dijo que me iba a hacer su heredero? ¡Que no me acuerdo de nada de ayer! ¿Eh? ¡No! ¡Oye, no! ¡No, grita, no! ¡No, grita, que me duele muchísimo la cabeza! ¡Ay, qué mal! Oye, no solo música, en Oregón nos ofrecemos un ramillete de canciones que impedirán que os levantéis de vuestros sillones. Te lo digo con certeza, así que ábrete esa cerveza. Disfruta de una sesión de música maravillosa. Hazle caso a esta presentadora tan salerosa. Y sigue en los primeros puestos de nuestra lista la cantante Abel, que protestaba mogollón por los salios de regalos que le hacen sus hijos el día de la madre. A las madres se les regalan cosas guapas. No me sé esto, atrapas. Hijos e hijas del mundo, os voy a dar un consejo que nunca falla. Regálale algo bonito a tu madre y evitarás que te ladren. Hola, soy yo. ¿Qué tal estás, hija mí? Os vendréis mañana, ¿qué? Venís todos a mi bien. Es el día de la madre y estáis todos a comer. Hola, sí que estoy. Os pondré unas ensaladas y ternas pasado también. ¿Qué me pasa? Nada, nada. ¿Qué me estaba preguntando? ¿Qué me vais a regalar? Todos los años siempre a festeño. Hoy estoy aquí. No se hagan y mira. ¿Qué? No se hagan. No se hagan. Una bandeja en la santa. No se hagan. No se hagan. Y ya bajando puestos en nuestra lista esta semana, un artista sin parangón, nada más y nada menos. Que vete mi cielo, que viene a contarnos que tiene una tienda pequeña de ropa y la va a tener que cerrar porque con la competencia de Amazon, ¿quién resiste corazón y corazón? Tengo una rienda de ruta, ¿cuál está? Un día más, me da y no vengo nada. La gente te viene a trabajar para ver cuál es su talla. Besa bien, o ya está conmigo. ¡Gracias! 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 el amo de la pista estoy hablando de Camilo Sexto que viene a contarnos que está harto de tanta campaña electoral es que hemos tenido una y ahora viene la siguiente y eso ya es un poquito deprimente que sí, que está muy bien votar pero es que los políticos nos meten cada turra hombre, es que no hay quien no sea burra ¿Para qué abre ahí? se va a comer mi comida me ha quedado mi amor la campaña me tiene alfó y ahora me da autonomía y unicuridad me ha seguido a esta minuva me ha perdido mi visión me ha perdido tu amor no me ha perdido me ha perdido tu amor ¿Papá? ¿Puedo enseñar? Sí. Estás teniendo los vestidos. Nada, los vestidos no son los hombres. Vamos, vamos. Es que para ir allí ya hace una hora, ¿o no? No. ¿Eh? Vamos. Vamos. Papá, no quiero ir. Papá. Papá. ¿Qué? ¿Qué haces? No hay tanto tierra. Sí. ¡Eh! No, no quiere ir. ¿Quién no quiere ir? No se levanta. Están viviendo. Es un río, ¿no? Es un río, ¿no? Peñazo. No. No.